en la serie bloque de búsqueda tenemos un ataque en el avance hacia el puente desde donde transportan explosivos en el que va potex que se da cuenta que ese camión tiene demasiada carga para explotar y al parecer ya es muy tarde como para detenerla así que será el fin de potex también olga se culpa por otra nueva víctima a cambio de su hermano y ya no demasiados heridos más adelante milena que se encontraba en españa le da una visita sorpresa al coronel hernán viéndolo con la nueva cadete riéndose cuando supuestamente se iba al momento más peligroso del cuerpo élite y le van a hacer toda una pelea por no contar lo que estaba pasando finalmente gavilán en una de sus mejores actitudes va contra hernán entonces gavilán sabe que el juego es atacar o atacar y como el coronel hernán se opone comienza otra pelea para gavilán en el que él siempre sabe cómo hacer todo a su manera y me encanta este personaje todas sus frases entonces pelearán con hernán del todo pues déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo